Y hoy vamos a hacer una panacota de miel aromatizada con limón. 216 gramos de crema para batir. Agregamos los 106 cc de leche. Agregamos nuestras cáscaras de limón. El azúcar. Y 3 cucharadas soperas de miel. Llevamos nuestra mezcla a fuego medio. Tomamos nuestro colapés, le botamos el exceso de agua y lo agregamos a nuestra mezcla de hervía. Lo ideal es que esté tibia al momento de agregarlo a nuestra tartaleta. Lo vamos a llevar al refrigerador. Una media hora, acá terminamos el montaje de nuestra panacota. Si se dan cuenta, es un montaje muy sencillo, más rústico, con un toque campestre.